10.000 con Jesús, América Latina En estos 10 minutos con Jesús, que tanto bien nos hace siempre, este rato de oración en el cual intentamos hablar con Jesús, ponernos en comunicación con Él, contarle nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras necesidades, qué es lo que nos pasa, de qué tenemos como especial necesidad hoy, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestros miedos. Jesús quiere que le abramos el corazón, que compartamos todo eso con Él, no hay nadie más cercano ni más interesado en nuestros problemas, en nuestras cosas que Jesucristo, Jesucristo es siempre el que más se interesa, Dios es el que más se interesa por nosotros, las tres personas de la Santísima Trinidad están totalmente interesadas en todo lo que nos pasa, están las cosas más pequeñas, si tenemos una dolencia o no, si tenemos que ir al dentista o no, todo, 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 todo lo que nos pasa les interesa mucho más que a cualquier persona en la tierra. Si estas cosas les interesan a nuestros padres, a la esposa, al esposo, a los hijos, a un buen amigo, a un hermano, ¿cómo no le va a interesar muchísimo más a Dios? Por eso en este rato de oración, procuremos hablar con Jesús y decirle, me preocupa esto Señor, hoy me preocupa esto, y te pido que te ocupes vos, que me ayudes, que me des una mano, que me haces entender, que me des fuerza. En el Evangelio hay una parábola, eso que tanto le gustaba a Jesús, poner ejemplos, y dice que un hombre al irse un día de viaje, llamó a sus empleados y les dejó encargados todos sus bienes, a uno le dejó cinco talentos de plata, a otros dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Y luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno solo hizo un pozo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos empleados, y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco talentos. El que le presentó otro cinco diciendo, Señor, cinco talentos me diste, mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me dejaste dos talentos. Mira, he ganado otros dos. El Señor le dijo, muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor. Señor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un solo talento y le dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no sembraste y recogés donde no esparciste. Tuve miedo. Voy a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y malo. Si sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo, ¿no deberías haber puesto mi dinero en el banco para que al menos, al volver, pudiera yo recoger lo mío con unos intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le hará y le sobrará. Pero al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rellenar de dientes. Es un evangelio duro en el que Jesús intenta ponernos en preaviso, ¿no? Es decir, mira, yo no soy un juez duro que vengo a castigar. Yo no castigaría a nadie. Jesús está para ayudar, ¿no? Incluso a los que son culpables. No se olvidemos nunca que el buen ladrón, bueno, buen ladrón, ladrones no son buenos en principio, pero el ladrón que al menos se arrepintió, ¿no? Y tuvo ese acto de conversión personal. Reconoció su pecado, pidió perdón y se ganó el cielo. El Señor está súper dispuesto a, con lo mínimo, conseguir darnos lo máximo. O sea, que el hombre no había dicho absolutamente nada de mérito. Pero Jesús le da una oportunidad siempre. A todos nos da oportunidades. A todos nos da talentos, concretamente. Cada uno de nosotros hemos recibido un talento. Y lo que habla el Evangelio es que en el momento de la muerte, Jesús nos va a decir, bueno, a ver, ¿cómo te fue? Con todo lo que te di. Que quizás es muchísimo. Quizás no tanto. Pero todo lo que te di son los cinco panes y los dos peces que le pide aquel chico para que ponga todo lo que tiene en función de hacer la vida más, digamos, la vida mucho más cercana a Dios. La suya y la de la gente que se cruce con Él. Que puedan reconocer a Dios, el rostro de Dios a través de nuestras acciones. Y para eso hemos recibido una serie de talentos. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Tenemos que descubrir para qué fuimos hechos, para qué he sido creado. Qué es lo que mejor me sale, con qué sueño al despertarme y al acostarme. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuál es mi sueño más profundo? ¿Para qué fui hecho? Hace unos días, concretamente el jueves pasado, me tocó ser parte de un grupo en la universidad en que trabajo, en el que entrevistamos a tres exalumnos que habían encontrado su propósito en la vida. Uno como Médicos sin Frontera, en Sudán del Sur. El otro en la función pública, una especie de ministro. Y el otro, la otra, en una empresa privada, que se dedica a un banco de alimentos y que realmente es una gran empresa. Lo interesante es que cada uno de ellos había encontrado cuál era su propósito en la vida. Y una vez que uno encuentra el propósito pone todo, 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 para llevarlo a cabo. Y sobre todo le pedimos a Dios ayuda. Estos tres le habían pedido ayuda a Dios para poder hacer, concretar, hacer realidad ese sueño, ese propósito que tenían en la vida. Porque a veces no se trata de hacer una simple introspección, que está bien, hay que hacerla, o hacer un test para saber para qué uno está hecho. A veces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a descubrir, no solo el propósito general a largo plazo, sino los propósitos de mediano plazo, intermedios. ¿Para qué fue hecho hoy? ¿A qué personas tengo que ayudar hoy? ¿A quiénes tengo que hacer felices hoy? ¿A quién tengo que servir hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Y para esto necesitamos que Dios nos ayude a verlo, ¿no? Por eso es tan importante decir, Señor, ayúdame a ver, ayúdame a entender, que sepa cuál es mi propósito hoy, cuáles son mis talentos, cuáles son esos talentos que hoy tengo que hacer rendir al máximo. Si 5-5, si 2-2, si 1-1, lo que sea. Porque si no, corremos el riesgo de aquel pobre hombre de la parábola, ¿no? Que no se queda sin nada. Una persona que no usa sus talentos para ayudar a los demás a encontrar la felicidad del cielo, la felicidad en la tierra y luego la felicidad en el cielo, porque no se puede ser feliz en el cielo si no somos felices en la tierra. Y para eso necesitamos ayudar a los demás a encontrar la felicidad primero acá. Y por eso nos ocupamos de todos sus problemas. Jesús curaba gente concreta, resolvía problemas. Jesús curaba desde unas fiebres hasta resucitar gente si le hacía falta, convertía el agua en vino en una boda en la que se habían quedado sin vino, resolvía problemas, permanentemente resolvía problemas. Ese era su objetivo, era su propósito. El propósito de Jesús era ayudarnos, redimirnos, salvarnos. Nosotros también tenemos que ayudar a los demás a cumplir esos propósitos. A ser felices, a brindarles todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda. Muchas veces será ayudarles en cosas concretas y materiales, otras veces será en cosas más espirituales, ayudar a hacer oración, ayudar a encontrarse con Jesús, descubrir, ayudarles a encontrar a Jesús, ¿no? Que es probablemente la cosa más difícil con la que mucha gente se topa, porque no logran descubrir a Dios en sus vidas. Y necesitan de alguien que los lleve de la mano en el camino hasta poder encontrarse con Jesús. Y esto es algo difícil, artesanal, pero que con la ayuda de Dios se puede siempre. Por eso pidámosle hoy a Jesús que nos ayude a saber descubrir cuáles son nuestros talentos, que nos ayude a saber encontrarlos, cuál es nuestro propósito, para que con su ayuda podamos llevarlos a la práctica y hacerlos realidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que nos has comunicado en este rato de oración. Te pedimos ayuda para ponernos por obra. Madre Nuestra Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, ángeles de la Guarda, intercedan por nosotros.